¡Uy! ¡Qué linda fiesta! ¡Cuánta gente que hay en el cumple de mi hermanita! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien me escucha? ¡Hola! ¡Ah! Es que todavía no saben que estoy en la pancita de mi mami. ¡Mmm! Yo creo que ya es tiempo de darles esta hermosa noticia. ¡Guarden sus teléfonos y a disfrutar! ¿Ves? Los glóbulos rojos también. ¿Pero y qué te dijo? ¡Hola, papá! ¡Sí! ¡No! ¡No embarazada! Dice acá. ¿No detectás embarazada? ¿Qué te dice? ¿Se sentés de embarazo? No, eso dice no embarazada acá. Yo no le digo mal. No detectable. ¿Embarazada? ¿Qué estás embarazada? ¿Qué pasa? ¡Faltó un mordurro! ¡Iri! ¡Hola, Pichu! ¿En serio estás embarazada? ¿Quién se me embarazada cuando yo no entiendo? ¿Dónde dice positivo? ¿Esto es? ¿Positivo? ¿En serio estás embarazada? ¡Hola, Pitu! ¡Fueste! ¡Qué guapita esta campeona que discreta! ¡Hola, Pitu! Sí, 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 sí. ¡Pipi! ¡Hola, Vicky! ¿Cómo te miras? ¡Qué guapita! ¡Cómo voy a vivir a Miami! ¡Qué suerte! ¡Qué guapita se va a vivir a Miami! ¡Qué guapita va a tener un hermano! ¡Mostrale! ¡Ay, papá! ¡Papá, mamá! ¡Y la niña! ¡Y Victoria! ¡Y Victoria! ¿Dónde toques eso? ¡Qué linda! ¡Le mostraste! ¿Pero qué dice Otto? Voy a tener un... ¿Qué? ¡Un hermano! ¡Ah! ¡Sí! ¡No lee la remera! ¿Cómo vas a tener otro hermano? ¿Qué dice? Voy a tener... ...una hermanita. ¡Un hermanito! ¡Un hermanito! ¡No, Vicky! ¡Ja, ja, ja! ¡No, amor! ¡No es difícil! ¡Va y no! ¡Aseguraste! ¡15 días quizá con esa tarona todo! ¡Pero mal! ¡Mal! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Te has llevado una intimación del banco? ¡Nos lo estamos en Republicansrico! ¡¿Nos ha buscado esto? ¡Nos lofully puede response? ¡Nos ha buscado esto! ¡Nos dogma! ¡Nos tom Cleansos! ¡Nos restaurant Freedomz! ¡Nos Arcotero! ¡Tres inaudible! Sí. ¿En serio? A ver, Vicky. Una foto, mamá. Hola. ¿En serio? Ay, boludo. ¡No te lo empujan! ¡Decile! Hola. ¡Vas a hacer más linda! ¡Te vinimos a ver la noticia! ¿Cómo me puedo volver? Yo pensé que era la foto. ¡Dale, abajo! Se va a poner a llorar. Toma, tené agua. Dale, Javi, ponéte allá. No llores, no llores. ¡Me estás jodiendo! No, mirá, mirá. ¿En serio? Sí. ¡No, no! ¡No, no! ¡No llores! ¡No llores! ¿Sabés que vas a tener otro primito? Sí. ¿Vís que va a tener un hermanito? No. Sí, la panza de la fiesta. ¿No? Sí, de verdad. ¿Te pone contento? ¿Uno para jugar con vos? ¿Otro más? ¿Y querés que sea una nena o un nene? Una nena. ¿Una nena? ¿Y vos sabés qué crees que son? ¿Varés una nena? Sí. No, no. ¡Ahí se vio la nena! ¡Uy! ¿De este lado tenemos nena? ¡Sí! ¡Estamos todos contentos! ¡Sí! 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 Así, dale. Un kiopo de las nenas. ¡Sí! Así le dice son... ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Mira la remerita que tiene la nena! ¡Mira! ¿Qué dice, buah? ¡No! ¿Qué dice? A ver. ¡¿En serio?! ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué dices la remera? Yo me caigo de culo acá ¿Es la verdad? No pasa, un caché ¡No! ¡Lachas! 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 Me lo estoy tirando de boca No lo estoy tirando nada ¿Vos me estas reir? No eres tio No, dale Pero por que no haces estas cosas... No me lo puedes llenar de nuevo ¿Voy a estudiar un hermanito? No, ¿y de serio? decile a Isa Isa voy a tener un hermanito voy a tener un hermanito en serio en serio Shani te he encarajado en serio Shani está teniendo un hermanito que bárbaro buenas hola Pablo vas a decir algo a ver vas a decir algo o no? que no no? bueno estoy embarazada en serio? en serio estoy tratando de esconder la panza yo pedí hoy pero dije bueno que se yo pero bueno yo sabía que no me he dicho yo sabía que no me he dicho yo sabía que no me he dicho no me he dicho que no me he dicho no me he dicho que no me he dicho a ver pasoselo a Mika ay ya no ay no me estás todiendo vamos a tener un hermanito vamos a tener un hermanito no vamos a tardar a Mami vamos a tardar a Mami ay, ay 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 sí bueno ya hemos salido de la ecografía y los globos van a ser color rosa rosa guillermina chau ¿Y les gustó? Espero que sí Ahora a disfrutar de mi primera niña